Tengo algo más de la chica Tengo algo más de ella cantar Yo no canto y yo te amo Sigue allá, baila Yo no bailo y yo te cuido 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 Tengo algo más de la chica Tengo algo más Tengo algo más de ella cantar Yo no canto y yo te amo Sigue allá, baila Yo no bailo y yo te cuido Yo no bailo y yo te cuido Yo no bailo y yo te cuido